Ya nos falta menos para concluir el mandato que nos dio el pueblo, nos falta un año, uno o dos días menos de un año, pero que no coman ansias nuestros adversarios porque es más de un año como trabajamos 16 horas diarias, no ocho, y sábado y domingo pues nos rinde el tiempo. Vamos a estarnos todavía encontrando, viendo y vamos a seguir llevando a cabo la transformación del país.